3 de septiembre, la noche sale la alborada, todos los barrios se juntan en la madrugada La alborada general, estamos en Kiddo, calor de su gente, ay que sabrosura, vaya sabor Se fue el tercio, se fue el tercio Estamos en Kiddo, capital mundial de la Rappi Moto Cuando la Rappi Moto se hizo su auge, yo pensaba que la gente me estaba saludando Pipi, pipi, yo decía ajo me saludan Así como ese pipi, no, estaban ofreciéndome el servicio de mototaxi Aquí conocido como Rappi Moto, de la zona de los Rappi, mami, papi Bueno, pero antes de vivir la alborada general, queremos venir a agradecerle a los chicos protagonistas del video de la luz San Vicente Esos son los protagonistas del video de la luz En esta cancha es donde jugaba Cristian Martínez Borja, en América, gran jugador Irimos con el director, con Yankee Martínez que está ahí Es la protagonista número uno, todo el mundo cuando sale la pelota Y hace de los pies felices ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Lame allá! ¡Lame allá! ¡Lame allá! ¡Lame allá! ¡Lame allá! ¡Lame allá! ¡Saluda a la cámara, Aniche! Ya no se ve nada, el paisano Oiga, lo está haciendo como distinto Agarra tu coca De la olla en todo ¡Mmmmm! ¡Mmm! Este segundo que estás comido Uno El otro más del lado Allá Solo que estén ahí todos comieron ¿Y ya comiste? No, no. ¡No, no! Ay, embustero ¡Chirimia! ¡Cocados! ¡Cocados! Mi Helao, yo no quiero mi Helao, yo no quiero mi Helao, yo no quiero mi Helao. Bueno, qué manera de gritar mi hijo. Eso es muy feo, hermano. Mi coadora es mi profesor, que no le paro bola. Mi Helao, yo no quiero mi Helao, yo no quiero mi Helao. Después de un buen Helao, se vamos a armar el BUNDE. Llegó. ¡Oiga! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala! 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 Desde pequeño, la chirimía en tu cuerpo. Dímelo, cae. Bueno, cae el aguacero, pero no la energía. Así que nos vamos con toda para la alborada general. Como dice Hansel Camacho, el 3 de septiembre a la noche está alborada. Comienza oficialmente la fiesta de San Macho 2022. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está aquí. San Macho, bendito. Llega la prensa. Fotos, fotos para aquí, fotos para allá. Ay, hermosa, tú también, mi amor. Saquen al santo, San Macho, bendito. Sá, y sá, y sá, y sá. ¿Quién se dice la gente? ¿Cómo hago? ¡Estamos por aquí poquito! ¡Estamos aquí! Mentira, era para acá. Van llegando los barrios. ¿Dónde está la Yesquita? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por aquí está el hombre de la luz. ¡Empanado Tosti! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos! 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 Papi, cadera, nueva cadera, muchachos, que guapo, mucho cariño mi gente, todos los amo, a esta altura ya estamos desguañañaos, yankees. Octavio Panecio, compositor de la vamos a tumbar, para que se hagan una idea, oye no puede terminar uno sin meterle una comilona bien rica de María, Amanda Farra, a mi no voy a hacer publicidad, si yo lanzo Instagram, Amanda Farra. Te amo mi gente, no se pierdan y sigan conectados, porque seguimos dando lidia acá con estos vlogs, ya tu sabes como es, vlog, vlog, vlog.